Y un grupo de diputados se reunió hoy en el Ministerio de Salud con el ministro Ginés González García para interiorizarse sobre el proceso de vacunación. Pudieron saldar muchas de sus dudas, digo muchas porque Ginés lo que dijo es que el encuentro fue muy productivo, pero que van a seguir, obviamente. La pandemia es una obra cuyo guión se escribe en el escenario y no ha terminado. Uno de los diputados nacionales que estuvo en esa reunión es Pablo Shetlin, estamos en comunicación con él. ¿Cómo le va Romina Calderón Gustavo? Hola Romina, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Queriendo saber cómo fue la reunión a la que, primero no puedo creer, no asistieron los diputados de Juntos por el Cambio que fueron los que la pidieron. Sí, en realidad los diputados de Juntos por el Cambio vienen pidiendo desde el año pasado explicaciones al Ministerio de Salud en cuanto al programa de vacunación, los contratos de vacunación. Que si bien los contratos nos llegan a la comisión, porque la ley establece así, las autoridades de la comisión los leemos, quieren datos técnicos sobre la vacuna, o por qué no se cerró con tal o cual laboratorio, y si se cerró con cuál, y cuándo van a llegar. Todas las dudas que ustedes han escuchado a lo largo que tenemos muchos argentinos, bueno, los diputados con todo derecho tienen esas dudas. Y venían pidiendo una reunión con Ginés, la verdad que el final de año fue un final con mucha tarea, porque tuvimos la ley del IBE, la ley de los mil días, el tema, digamos, de las jubilaciones. La verdad que no hubo oportunidad de hacer la reunión. Se llegó enero. En enero, los primeros 15 días, no tuvimos posibilidad de hacer reuniones informativas en la comisión. Entonces, justamente por ese motivo, con la vicepresidenta, que es de Junto por el Cambio, organizamos una reunión, una audiencia, le pedimos una audiencia al ministro, quien nos la concedió, para que referentes de los distintos bloques que formamos parte de la comisión, podamos ir a hacer estas preguntas ahí y no tener que esperar hasta fin de enero. ¿Se las puedo hacer yo las preguntas? Las que me surgen a mí, que estoy tan interesada como ustedes, los diputados. Bueno, hoy temprano el ministro dijo que faltaba muy poco para que en la Argentina el ANMAT autorice la vacuna para mayores de 60. ¿Qué sabemos de eso? ¿Qué pudieron saber, va? Bueno, sabemos que ANMAT está con los papeles ya revisando, o sea que el corte, digamos, el segundo corte de la fase 3 de Gamaleya lo tiene Argentina ya, está traducido, y bueno, es cuestión, digamos, de que ellos terminen de evaluar y esperemos que el resultado, lo más probable es que sea positivo, porque en Rusia ya fue aceptada, pero bueno, tenemos que esperar que ANMAT se despida y esto será cuestión de unos días. Bien, días. Así que esa es la respuesta. Bien, segunda pregunta, no dejo de escuchar a gente de Juntos por el Cambio diciendo que hay una parte confidencial del acuerdo con Gamaleya que le impide al hombre o a la mujer que quiere leer, no sé qué cuestión técnica de la vacuna, acceder a esa información. ¿Esto es cierto, es falso, es legal? ¿Qué onda? Bueno, es cierto, es cierto que la ley le permite al Ministerio firmar en el contrato ciertas cláusulas de confidencialidad, es cierto, eso es cierto. Es legal, eso no quiere decir de ninguna manera que ANMAT no haya tenido acceso a toda la información pertinente y suficiente para tomar la decisión que tomó de aceptarla y autorizarla a través del Ministerio de Salud. Con lo cual, es cierto que hay cosas que son confidenciales, lo que no es cierto es que la información suficiente en los grupos técnicos no haya llegado con la posibilidad de que el Ministro autorice la vacuna. Con lo cual, la verdad es que esto que le exigimos a Gamaleya no es lo mismo que le exigen a Pfizer. Uno no ha escuchado tantas preguntas sobre AstraZeneca con Pfizer. No, de hecho está habiendo problemas en Israel con Pfizer. Vanessa nos comentaba hace un rato, recuérdale a Shetlin la información, ¿Vana? Sí, según el Ministerio de Salud israelí, dice que la primera dosis de la vacuna de Pfizer es menos efectiva que lo que indica la empresa y dicen que hay mucha gente que se infectó entre la primera y la segunda dosis de la vacuna de Pfizer. Por ejemplo, ¿no? Gracias, Vanep, te agarré. Sí, es importante hacer una diferencia que ya que estamos voy a aprovechar entre lo que es la eficacia que se mida en los estudios que se publican o se entregan a los organismos de control y lo que es la efectividad. La eficacia es lo que demuestra una vacuna en un estudio controlado. O sea, uno le da a pacientes controlados, los sigue, los pacientes se enferman, ¿no? Y saca de ahí la eficacia. La eficacia es siempre sobre un modelo controlado. Cuando uno habla de efectividad, ese modelo controlado lo sacó a la población. O sea, de pronto empezó a vacunar masivamente, que Israel lleva el 25% de su población de riesgo vacunada, y entonces notan que lo que era la eficacia del 90% en realidad se transforma en una efectividad real del 60-70%. Eso es esperable que nos pase con todas las vacunas. Digo, que así como no quiero cargar las pintas sobre una, tampoco vamos a cargar sobre la otra. Yo creo que la verdad que las vacunas son más eficaces de lo que hubiéramos imaginado nunca, y que posiblemente la efectividad esté un poquito por debajo de eso. Y eso es esperable, no es para preocuparse. Bien, ¿qué dijo Ginés del resto de los laboratorios? ¿Cómo van las negociaciones? Bueno, nos contó que, bueno, tiene cerrado el contrato este de Gamaleya de 20 millones, tiene uno de 20 y pico de millones con AstraZeneca, y tiene el contrato COVAX, que es un contrato a través de las Naciones Unidas, por el OPS, de 9 millones. Si uno suma todo, los contratados y teóricamente, digamos, comprometidos con los laboratorios hacia la Argentina, ya son 50-51 millones de dosis de vacunas, de los tres de estos orígenes. Y nos contó también que están trabajando, que no dejan del esfuerzo con Pfizer, lo están haciendo, que están trabajando también con Sinopharm, que es una vacuna a virus atenuado china, que hay otra de Sinovac de Butantan, que también es china y se está produciendo en Brasil, en San Pablo, pero que esa se va a usar en Brasil, que es la única que está autorizada por ahora en Brasil, así que esa es la que van a usar los brasileros, con lo cual no cree que podamos conseguir muchas dosis de ahí, y Johnson & Johnson, que es una vacuna norteamericana, o sea, quizá me olvide de alguno. Ah, CanSino, que es otra vacuna china. Hay una serie grande de laboratorios, que son los que están hoy en fase 3, terminándose, que con todos ellos el ministerio está, a pesar de que ya tenemos 50 millones de dosis, igual intentando conseguir más. Bien, sí, no, nunca van a ser demasiadas, obviamente. ¿Cuándo cree usted, dice el ministro, y le creemos que es cuestión de días que se apruebe la vacuna en Argentina, la ANMAT para mayores de 60, ¿cuándo considera que va a poder empezar el proceso de vacunación de los mayores de 60? ¿Así es que ha habido información de eso, o usted tiene un cálculo hecho, una estimación? No, lo que figura en el contrato, y como nos dijo el ministro, él no tiene por qué dudar de que el contrato se cumpla como viene cumpliéndose, según lo estipulado. Ahí se fue la comunicación, ¿se cortó? Ahora la vamos a recuperar, estamos hablando con el diputado Jettling, que tuvo una reunión con Ginés González García, junto con otros diputados, ¿lo tenemos en vuelta en línea? Ahí está, se interrumpió una parte de la comunicación. Usted decía que el contrato dice y no tenemos por qué dudar, hasta ahí llegamos. Me parece que va a haber que llamarlo de vuelta al diputado Jettling, que estaba diciendo justamente qué dice el contrato de Gamaleya respecto de la vacunación a mayores de 60 años, ¿no? Hay muchas preguntas para hacerles y se las vamos a hacer. Por ejemplo, si hay forma de saber si una persona después de vacunada puede saber qué anticuerpos produjo la primera dosis, por ejemplo, ¿no? Sí, hay estudios de anticuerpos. Pero vamos a retomar la charla con el diputado Jettling en el punto en el que la dejó, que es el contrato con Gamaleya. Dice, no tenemos por qué no crearlo. Estábamos hablando de la vacunación para mayores de 60. No, les decía que entonces lo prometido y que teóricamente se cumpliría serían las 5 millones, 4 millones de primera dosis y un millón de segunda dosis de Rusia sobre el fin de enero. Bien. Si eso llegara en enero, entonces estaríamos en febrero, ya en pleno proceso masivo de vacunación. Bien. Una pregunta de ignorante, porque somos todos ignorantes en esta materia, ¿no? Si una persona recibió, supongamos, la primera dosis de la Sputnik, entre la primera y la segunda, ¿tiene manera de saber si generó anticuerpos? ¿Se puede hacer el estudio en el medio o recién a los 21 días? No, no, sí se puede medir. Se puede medir. O sea, si uno se mide anticuerpos en cualquier momento, en general, eso se hizo en los estudios fase 1 y fase 2, que se llama inmunogenicidad. Eso está publicado de Gamaleya en revistas científicas y todo, de todas las vacunas. Y eso se llama inmunogenicidad, o sea, la posibilidad de la vacuna de generar anticuerpos. Y desde ya que sí, que se midieron, y sabemos que ambas dosis de Gamaleya producen buenos niveles de anticuerpos pasadas las dos semanas de la inyección. Por supuesto, la segunda dosis, si uno tiene la primera puesta, produce aún más anticuerpos. Es decir, que una persona que hoy lleva 21 días de vacunada, si no me equivoco, porque se cumple en 21 días de la primera dosis, de la primera persona que se vacunó o no, hay una primera persona que no sé quién es que recibe la vacuna, que hoy lleva 21 días de vacunada, si se hiciera el estudio de anticuerpos, le tendría que dar un grado alto. Exactamente. Sí, le daría anticuerpos positivos en la enorme mayoría de los casos. Porque, salvo que tuviera una falla en la vacuna, ese es el objetivo, justamente, levantar anticuerpos. Perfecto. ¿Sabes qué me puso contenta? Bueno, cualquier desarrollo de la ciencia argentina me pone contenta, pero las tiras reactivas para detectar anticuerpos en cinco minutos, creo, ¿no? Claro, que se produjeron. Además, me interesó mucho el proceso. Yo trabajo en Paginase y te una nota de Laura Vales al respecto. Me interesó que hayan sido posibles mediante la articulación, obviamente, del sector privado, pero de una empresa recuperada, que si no me equivoco se llama Pharmacom, y de las universidades, del sistema universitario. Creo que esa articulación va a ser posible en muchos desarrollos en la Argentina. Seguramente tenía una buena opinión positiva de lo que estaba diciendo el diputado Zetlin, pero se interrumpió nuevamente la comunicación. Pero, efectivamente, esas tiras reactivas van, ¿eh? Son similares a un evatés, con el de, perdón, la marca. Sí, en cinco minutos. Bueno, van a ser distribuidas esta semana a gran escala, fabricadas a gran escala, y, ojo, que recibieron propuestas de exportación de países que no te imaginás, ¿eh? Pero, ojo, no es que uno va a poder ir a comprar ese test a la farmacia. No, no es así. Se va a distribuir en entidades sanitarias. Exactamente. Va a estar bien manejado eso, porque si no saldríamos todos a comprar para ver si tuvimos o no tuvimos, tenemos o no tenemos. Y pensaba también en el suero equino, que fue una cuestión de una unión de universidad con una empresa privada también. Digo, cuando se producen estas fusiones, ¿qué buenos resultados salen? Claro. Cuando todos trabajamos, cuando todos tiramos del carro para el mismo lado. Claro. Eso es maravilloso. Esa, digamos, es la sinergia que cuando funciona es una genialidad, digamos, ¿no? Porque es lo mejor de todos los mundos. Lo mejor que pueden aportar las universidades nacionales. Lo mejor que puede aportar, en este caso, una empresa recuperada. Claro. Lo mejor que puede aportar el CONICET, bueno, cuando se trabaja, cuando se empuja el carro para el mismo lado, los resultados son positivos. La verdad, eso también es para aplaudir. Este gobierno tiene problemas, como todos los gobiernos. Le tocó bailar con la más fea, pero las cosas que se hacen bien también hay que decirlas. La verdad, eso también es para aplaudir.